¡Adiós, Marsha! Mamita Chuchesías Suscríbete a mi canal Chicos, muchas gracias por estar aquí Quería despedirme de ustedes antes de irme de vacaciones con mi familia ¿Ah? Oigan, ¿dónde está Marsha? ¡Ah! No te preocupes, Everest, seguramente no tarda Vaya, yo también me quiero despedir de él Everest, ¿y dónde vas a ir de vacaciones? Pues vamos a ir a una playa súper bonita Y después vamos a ir a la montaña y haremos algunos paseos ¡Wow! Playa y montaña, ¡pero qué divertido! Chicos, despidámonos de Everest, tenemos que irnos ¡Ay, adiós Everest! Adiós Skye, que la pases muy bien en tus vacaciones ¡Ay, nos vemos, Everest! Adiós, Robo No te metas muy hondo en la playa ¡Ah, no! ¡Nos vemos, Everest! ¡Adiós! Cuídate mucho y diviértete mucho ¡Ay, muchas gracias! Bueno, chicos, es hora de irnos ¡Ah, ah, Everest! ¡Masha! ¿Te ibas a ir sin despedirte de mí? ¡Claro que no, Masha! ¡Ay, Everest! ¡Ah, por poco y no te alcanzo! ¡Ah, mira, Everest! ¡Ya llegó Marshall! Bueno, bueno, me despido rápido ¡Adiós, adiós! ¡Ah, pero qué! ¡Adiós, Marshall! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! Bueno, chicos, ¿qué tal si compramos dulces? ¡No lo sé! ¿Algún caramelo? ¿Algún chocolate? ¡Oh, y Skye! ¿Sabes cuáles son mis chocolates favoritos? ¿Cuáles? ¡Unos que se llaman besos! ¡Ay, seguro que esos son los favoritos de Marshall! ¡Ah, ah, qué, qué! ¡Pero qué dicen! ¡Sí, Marshall! ¿Acaso los besos no son tus chocolates favoritos? ¡Ah, ah, no, chicos! ¿Y si van acompañados de un poco de Everest? ¡Ay, Marshall! ¡Ay, Marshall! ¿Por qué te pones rojo como un tomate? ¡Chicos, chicos, ya basta! ¡Les juro que fue todo un accidente! ¡Ay, sí! ¡Un accidente! ¡Muy bien, clase! El día de hoy aprenderemos las sílabas Eso es muy fácil para Marshall, ¿verdad, Skye? ¡Sí, sí! Por ejemplo ¡A, amor! ¡Uy, amor! ¡A, amor! ¡Dos sílabas! ¿Verdad, Marshall? ¡Chicos! ¡Ay, es que se veían tan lindos dándose un beso! ¡Beso! ¡Dos sílabas! ¿Verdad, Marshall? ¡Ay, les juro que fue un accidente! ¡Yo, yo no quería! ¡Ay, Marshall! ¿Van a ser novios? ¡Ah! ¡Ay, yo tengo la letra W y Z! ¡Yo tengo la R y la K! ¡Oh, yo tengo la O y la U! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo tengo la X y la B! ¡Vaya, Marshall! ¡Qué casualidad! ¡Tienes la B! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso qué tiene de casualidad? ¡Marshall es el destino! ¿Tienes la B? ¿Ah? ¡De beso! ¡Vamos! ¡Pero no contestaste a nuestra pregunta, Marshall! ¿Van a ser novios? ¡Ay, chicos! ¿Qué creen que esté haciendo Everest en estos momentos? Tal vez está en la playa. ¡Oh! O tal vez ya está de paseo en la montaña con sus padres. Pero hay algo que seguro que Everest está haciendo. ¿Qué cosa? Está pensando en Marshall. ¡Ah! ¡Ay, qué romántico! ¡Oh, chicos! ¿Pero qué están diciendo? ¡Son novios! ¡Se guisan! ¡Se aman! ¡Se casan! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ya estoy harto de las bromas! ¡Vamos, Marshall! ¡Pero si siempre te ha gustado Everest! ¡Sí! ¡Pero fue un accidente! ¡Me da vergüenza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estoy harto de sus bromitas! ¡Ya les dije que no fue a propósito! ¡Fue sin querer! ¡Yo me estaba despidiendo de ella! ¡Y! ¡Y todo fue tan rápido! ¡Y! ¡El punto es que no era mi intención! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Solo dejen de burlarse! ¡Oh! ¡Oh, Marshall! ¡Ay, Everest! ¡Qué bueno que ya volviste de tus vacaciones! ¿Qué pasa, Marshall? ¡Pues desde que te fuiste, los chicos ya han estado burlando de mí! ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Por el beso que nos dimos! ¡Vaya! ¡Pero si fue un accidente! ¡Ya sé! ¡Pero se la han pasado burlándose en el colegio, en los juegos! ¡Y ya estoy harto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso no se hace! ¡Pero si fue sin querer! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Así que quieren un beso de verdad! ¡Ah! ¿De qué hablas? ¡No te preocupes, Marshall! ¡Si quieren un beso! ¡Tendrán un beso! ¡La próxima vez que estemos todos juntos, nos daremos un beso de verdad! ¡Oh! 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 ¡Sorprenderán a no burlarse de nosotros! ¡Oh! 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 ¿Y qué tal te fue en la playa, Everest? ¡Muy bien! ¡El agua estaba súper fresquita! ¡Y el paseo por montaña, qué tal! ¡Ay! ¡El paseo por montaña, perfecto! ¡Había muchas vistas bonitas! ¡Pero lo más importante es que los extrañé mucho, chicos! ¡Ah! ¡Nosotros también te extrañamos mucho, Everest! ¡Pero al que más extrañé fue a Marshall! ¿Verdad, Marshall? ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Es más! ¡Ni siquiera me saludaste, Marshall! ¡Ah, no! ¡No! ¡Pero no te preocupes! ¡Yo te voy a saludar! ¡Oh! 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 ¡Se besaron! ¿Qué? ¿Se besaron? ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¡Oigan! ¿Por qué hacen eso delante de nosotros? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nosotros no tenemos por qué presenciar sus muestras de afecto! ¡Ah! Espero hayan aprendido la lección, chicos. Se la pasaron burlándose de Marshall. ¡Y yo les dije que no era mi intención! ¡Que fue un accidente! Ustedes no tienen por qué burlarse de algo que fue un accidente. Eso está muy mal. ¡Ah! ¡Yo sentí muchísima vergüenza! Es verdad, Marshall. Lamentamos habernos burlado de ti. Ya entendimos que fue un accidente. ¡Así es! Lo siento, Everest. Oh, lo siento, Marshall. Oh, no lo volveremos a hacer. ¡Y eso espero! Oigan, ¿no quieren venir a mi casa y les enseño lo que compré en mis vacaciones? ¡Oh, qué buena idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, manitas! ¿Les ha gustado el video de hoy? Recuerden que si les gustó el video, manitas para arriba. Compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal. Y nos vemos en la siguiente aventura de la Patrulla Cari. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina